De las amigas y el pasado, guardé el recuerdo en la canción Las fotos del bachillerato y los buenos ratos No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón Ahogando el alma en cada cama, por las esquinas del amor Viviendo de las inyecciones, suelo de lecciones Y el sudor y a la mañana Yo ya no sé si hoy me quiero algo Y los bandidos llaman zorras a las que viven como yo Lo que otras cobran en roceos, joyas o cruceros No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón No es el momento ni la razón en que puse a la venta cuerpo y corazón Ya no sé si hoy me quiero Ya no sé si me quiero algo